¡Hola y muy buenos días, señor Juan! ¡Hola! ¡Muy buenos días, profesor Nové! ¿Qué le trae por aquí hoy? Señor Juan, vení a ver si usted tiene por casualidad un ámbar con un mosquito fosilizado en su interior con millones de años y el ADN de un dinosaurio. ¡Uy! Pues lo que pide usted es un poco complicado, ¿eh? ¿Y para qué quiere usted todo eso? Pues evidentemente, profesor Nové, querer todo eso para crear dinosaurio. ¡Hombre! Pues si no hace falta un dinosaurio, ¿qué especie quiere? Pues querer cualquier especie. Bueno, ¿le sirve un raptor? Sí, sí, servir raptor, por supuesto. Bueno, bueno, pues entonces no se preocupe, ¡mire, mire! ¡Atención, ciudadanos y visitantes de CityToy! Y profesor Nové, porque hoy tenemos on-chain raptors. ¡Mirad qué chulos! Tenemos una colección de cuatro colores diferentes. ¿Qué os parece? Son bonitos, ¿verdad? Sí, sí, profesor Nové, a mí parecer muy bonitos hacer un unboxing hoy. Sí, sí, venga, vamos a hacer un unboxing y vamos a ver. ¡Esto es un James Raptor! Y en primer lugar vamos a conocer a Estelle. Mirad qué bonito que es, qué colores verdes más llamativos y esos morados. Tiene, aquí nos indica que tiene más de 40 sonidos. Se trata de un juguete interactivo y ya podemos apreciar en el Blixter los detalles que se ha hecho con cariño, ¿eh? Mirad estas marcas, qué graciosas y simpáticas que quedan. Vamos a ver que en la parte posterior nos comenta, nos dice que tiene varios movimientos, ¿eh? Puede rotar la cabeza, mover y abrir la boca. Tiene varios sensores y con ellos activamos diferentes sonidos. Y vamos a abrir este primer dinosaurio, mini dinosaurio interactivo para verlo. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Tengo mucha intriga. Aquí lo tenemos, qué bonito que es. Vemos que aquí tiene el interruptor. ¿Estáis preparados? Hola. Uy, qué gracioso. Aquí encontramos las instrucciones. Por la forma de sus patas lo podemos fijar así al dedo, ¿veis? Si giramos la cola lo podemos también dejar sobre una superficie lisa. Según las instrucciones, si lo acariciamos, ¿veis? Reacciona. Al dar ligeros toques así, hace un sonido diferente. Esto no le gusta. Venga, Estel, que es la hora de dormir. Vamos a ver a su compañero Razor. Que también tiene muy buena pinta, ¿eh? Son todos muy bonitos. Razor también es muy bonito, ¿eh? Mirad, tiene unos colores morados fantásticos. Y ese verde, ¿qué os parece? Muy llamativo, ¿eh? Es bonito. Vamos a encenderlo. ¡Hola Razor! ¡Suscríbete! 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 Bueno, como podéis ver nos han salido charlatanes ¡Se han hecho amigos! ¡Es el turno de Blaze! ¡Vamos a ver este pequeño dinosaurio de color rojizo! También es muy bonito, ¿verdad? Tiene unos colores rojizos, un tono gris en el lomo y unas manchas naranjas en la cabeza. ¡Muy bonito! Vamos a encenderlo, a ver ¡Hola Blaze! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Muy bien, bonito, bien, muy bien. Y por último ¡Vamos a ver a Furia! Este tiene pinta de enfadarse rápidamente, ¿no? Aquí lo tenemos. Fury, o Furia, como queráis llamar, es de un color verde más intenso que Stel, que su hermano Stel. Mirad, tiene el lomo gris, gris más oscuro, y con unas manchas a lo largo del lomo y encima de la cabeza, unas manchas naranjas fluorescentes, muy llamativas, ¿eh? Y atención, porque sus ojos son azules, azules claritos. Mirad qué bonitos. Vamos a encenderlo. Vamos a darle la bienvenida. ¡Hola! ¡Hola, bonito! ¿Quieres ir con tus hermanitos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, bueno, ya sabéis que podéis votar por el dinosaurio de hoy. ¿Qué más os ha gustado? Tenemos a Stel. Si os ha gustado Stel, votad por él en los comentarios. Mirad qué bonito ese verde y ese morado con los ojos naranjitas. También podéis votar por Razor. Color morado con un verde muy chulo, muy llamativo y unos ojos rojos. También hemos visto a Blaze de colores rojizos con unos ojos muy intensos y un naranja, unas manchas naranjas en la cabeza. Muy bonito también, ¿eh? Y por último, pero no menos chulo, Fury con unos ojos azules muy, muy bonitos y un color verde y naranja con manchas naranjas también muy llamativas. ¡Hola! Muy bien, profesor Nové, ¿qué le han parecido a los Unchained Raptors? Son de Fischerlings. Ah, ser muy divertidos, ser dinosaurios muy graciosos, simpáticos. Yo casi que no necesitar investigar para crear nuevos dinosaurios. Estos ser fantásticos. Sí, sí, además estos no se escaparán del parque y se comerán a la gente, ¿eh? Estos, no, no se preocupe. Ah, bueno, es un ser detalle bastante importante. Sí, sí, porque si no luego ya sabe lo que pasa, ya lo sabe, ¿no? Sí, sí, yo creo que haber visto ya lo que pasa en alguna película. Sí, bueno, ya sabéis, ciudadanos y visitantes de City Toy, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar vuestro like. ¡Nos ayudáis muchísimo! Sí, sí, y si todavía no ser ciudadanos de City Toy, ya saber, darle a suscribiros, formar parte de City Toy. Sí, y si además le dais a la campanita, recibir mensaje con cada nuevo vídeo. No perder ningún vídeo de City Toy. Sí, sí, darle a la campanita, no os perdáis ningún vídeo. Hasta muy pronto, un abrazo para todos. Adiós, adiós, un abrazo. Adiós, adiós.